Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. No se habla de los contratos que repartió Tatito Hernández a asesores personales en el Capitolio de más de 10 mil mensuales, todos los contratos jugosos que se dio en Washington para representar la oficina del Partido Popular Cámara y Senado allá en Washington, sabes, se está hablando de diferentes cosas para esconder el tema que es importante para tu bolsillo mi gente, para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y ahí están estoy poniendo la evidencia a continuación de todo lo que está pasando, todo es desviar la atención, todo es esconder la realidad, tratan de inflamar lo que es una conversaciones que éticamente ya los médicos no están haciendo terapia de conversión, tortura, porque si eso es una tortura, pero en esa medida quieren incluir que no se pueda predicarle, que no se pueda orar por la persona, que no, las familias no puedan buscar ayuda de las iglesias, de los pastores, psicológico. Todo es para disfrazar la verdadera intención mi gente, porque en Puerto Rico no hay récord ya de hace tiempo, esa tortura que se le hace eso a nadie, todo es para desviar la atención mi gente, en el congreso están hablando seriamente, seriamente para convertir a Puerto Rico en el próximo estado y aquí el Partido Popular decidió esconderse, decidió no tomar decisiones sobre su estatus, sobre su preferencia política, su ideología. Prefirieron, hoy están en una reunión, el Partido Popular, y tienen una división interna brutal desde siempre. Ya habló claramente el congreso de que Puerto Rico no es opción incluir el estado libre asociado al invento que se inventaron, la mentira que se inventaron. Allá solamente es considerable la estadidad o la independencia. Y ya aquí Puerto Rico decidió por más de 53% para que Puerto Rico sea el estado, el próximo estado de la nación americana. Puerto Rico dijo que sí a la estadidad. Y eso tiene esta gente mal. Ahora mismo tenemos unas congresistas, Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio, son personas que son congresistas, son de descendencia puertorriqueña, congresistas que viven en Estados Unidos. Viven en la gran nación americana disfrutando de los beneficios de ser un estado. Pero ellos no quieren que Puerto Rico se convierta en un estado. Ellos quieren que Puerto Rico sea una independencia. Por eso tú los ves con esos movimientos nacionalistas, soberanistas, socialistas, de hipocresía, tratando de empujarnos a Puerto Rico hacia la independencia. Pero ellos no dejan de vivir la estadidad. Ellos están allí cogiendo un suerdazo de madre, los beneficios, todos sus familiares disfrutando de lo que es ser un estado de la nación americana. Pueblos puertorriqueños tienen que despertar, tienen que abrir los ojos. Nidia Velázquez ni Alexandra Ocasio nos representan. Hay que inundar las redes sociales para dejar claro que esa gente nosotros no los elegimos. Nosotros no votamos por esa gente. Pues no tienen derecho de hablar por ti ni por mí. Aquí sí se eligió al gobernador Pedro Pierluisi y aquí sí se decidió por el sí, para que den sí a la estadidad. De eso que se trata mi gente. Todo lo que estuve por ahí, todo lo que tú ves, que si Luma, que si aquello, que si aquellas cuestiones de otros, que si terapia de conversión, todo eso es una pantomima, una pantalla para entretenerte a ti, para que tú no te des cuenta que pronto seremos el próximo estado de la vida. de la nación americana. Bajo esta administración de Joe Biden. No tengan la menor duda mi gente. Esto es ya, esto dentro de un par de años, Puerto Rico se convertirá en otra nación, otro estado de la nación americana. Eso es así. Eso es así, eso es así, porque el ambiente está fértil en el Congreso y está tan fértil que vemos a estas congresistas comunistas activadas, gritando y peleando desde el Congreso para que no nos den la estadidad, para que no le den más beneficios a tu familia. Al mismo nivel y desempleo y beneficios federales a los que viven en los estados. Mi gente, ¿de eso que se trata? Mientras tanto, aquí, lo popular en Cámara y Senado no ha aprobado ni una sola ley. Ni una en beneficio de Puerto Rico. No han confirmado un secretario de la gobernación. A lo contrario, Tatito está usando la confirmación de Larry Sinheimer para chantajear al gobernador para que haga lo que él quiere. Mi gente. Lo están usando para chantajear. No le importa el pueblo puertorriqueño. No le importa repartir las ayudas que hace falta para la gente del sur, para las diferentes personas que están en las ciudades después del huracán María. Lo de ello es buscar su agenda política. Tanto es así que Tatito se dedica a viajar para Estados Unidos para ir imponiendo su agenda con fondos públicos buscando todo a punta de que está buscando una candidatura a comisionados residentes para el 2024. Y lo está financiando con fondos públicos de Puerto Rico. Sus paseos. Sus trajes caros, finos. Así es mi gente. No se dejen cegar. Búsquenme en las redes sociales. Busquen mis inscritos. Busquen mis videos. Suscríbanse para que yo les diga la verdad de todo lo que está pasando. Hoy más que nunca, como nunca antes, estamos a la puerta de la estabilidad. Y ese es el miedo de los comunistas, los periodistas y hay populares. Y ahorita estuve yo viendo al ex legislador Ángel Rosa que el Partido Popular se quedó atrás y quieren seguir alimentando un ELA que no es ni ELA, ni ese Estado, ni el libre, ni asociado, que es una falsa, que es una mentira. Específicamente dijo que se quedaron en el pasado y hay que evolucionar, según Ángel Rosa. Y el Partido Popular no ha evolucionado. No quieren evolucionar para mejorar tu calidad de vida. Pueblos puertorriqueños, los que viven en Puerto Rico y los que viven en Estados Unidos, para que tengan esa oportunidad, esos mismos beneficios y puedan volver a su casa. Que los extrañamos para que vuelvan a su tierra, pero que tengan esos mismos beneficios, los mismos salarios. Cuando llenen la planilla, les sobre lo mismo por dependiente. Un abrazo a toda mi gente latina que vive en Estados Unidos y gracias por su apoyo. Suscríbase, mi gente. Estaré haciendo videos para seguir informando de todo lo que está pasando en Puerto Rico, pero no se dejen cegar, mi gente. Todo es una pantalla, todo es una pantomima de la izquierda para esconder lo que realmente está pasando en el Congreso. Una conversación seria, profunda, para convertir al próximo estado de la nación americana, Puerto Rico, USA. No importa el número, no se enfoquen en el número, porque eso, la izquierda lo que quiere hacer, usar eso de burla. Un abrazo, mi gente. Suscríbase a su canal. Gracias. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir, que los analistas pagados no te van a decir, un abrazo, mi gente. ¡Suscríbete al canal!